Según un informe de CESIF, un 40% de las funcionarias en nuestro país ha soportado alguna vez piropos o comentarios sobre su aspecto en su puesto de trabajo. El sindicato ha convocado una huelga para el 8 de marzo con el objetivo de denunciar ese tipo de situaciones, entre otras. La central sindical independiente y de funcionarios CESIF convoca a todos los trabajadores de administraciones públicas y empresas privadas a parar una hora el próximo 8 de marzo con motivo de la huelga por el Día Internacional de la Mujer para denunciar las situaciones de discriminación, abuso y violencia hacia las mismas. CESIF convoca esta huelga porque además del clamor que existe con respecto a la discriminación, a la desigualdad que aún existe, no podemos quedar indiferentes ante todo lo que está ocurriendo, ante estos atropellos y ante todos estos graves incidentes en tema de agresiones sexuales que se están produciendo en España. Pero además queremos trasladar todos los incumplimientos que se están dando en el ámbito de las administraciones públicas. Por ello han convocado a los trabajadores de las administraciones públicas y empresas privadas a hacer huelga de una hora en turno de mañana, tarde o noche. Además han presentado los resultados de una encuesta realizada a más de 4.000 hombres y mujeres que revela lo siguiente. Y los resultados han sido que una de cada dos mujeres soporta situaciones sexistas en su puesto de trabajo de manera diaria. El 55% reconocen que existe un humor sexista en el trabajo. Finalmente dos ideas más piden que se cumpla el pacto de Estado contra la violencia de género con la reserva de oferta de empleo público del 2% para las víctimas. Además denuncian que se sigue sin aplicar el protocolo contra el acoso sexual en el ámbito de la Administración General del Estado.